¡Buenos días! Vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Hoy es miércoles 15 de diciembre del 2021 y estamos en la semana 3 del tiempo de Adviento. Vamos a iniciar diciendo, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y decimos la antífona, al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, adclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salga, entremos ante él dándole gracias, acolamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, adclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salga, entremos ante él dándole gracias, acolamándolo con cantos. Venid, adclamemos al Señor, bendito, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Entremos ante él, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo escogido, somos el rebaño que el guía, ojalá escuche y soy su voz. Venid, adclamemos al Señor, bendito, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Venid, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Venid, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Dime, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Dime, adclamemos al Señor, bendito gracias, acolamándolo con cantos. Bendito gracias, acolamándolo con cantos. Bendito sea, Señor, en esta mañana, queremos disponer nuestro corazón para descubrirte en cada momento de nuestra jornada. y preparar nuestro corazón porque estamos en este tiempo del Adviento, en este tiempo de la espera, en donde tu Señor quieres limpiar nuestras moradas para que vengas a nacer en nuestro corazón. Hoy, de manera especial, queremos pedirte perdón por todas las faltas que hemos cometido. De manera especial, por todas aquellas omisiones del bien que no hemos hecho, Señor. El día de hoy queremos estar alerta, vigilantes, para que no cometamos esos mismos errores. Queremos estar atentos y si podemos hacer algún bien en este día, que logremos hacerlo. Que no nos detenga el que dirán, que no nos detenga la pereza, que no nos detenga la indiferencia. Que no nos detenga el creer que no somos capaces de que nada de eso nos detenga. Que no nos detenga el pensar, esa no es mi obligación, ese no es mi asunto. Que no nos detenga el recuerdo. Hay tantas cosas que podemos pensar y que nos detienen a hacer el bien. hoy Señor queremos pedirte que nos permitas hacer el bien para ir preparando nuestro corazón para tu venida ven Señor ven a nuestro corazón e inúndalos ven Señor ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tardes ven pronto Señor ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tardes ven pronto Señor ven pronto Señor hoy queremos pues Señor Jesús esperar tu venida vigilantes, alertas haciendo el bien así como tú en tu vida te dedicaste a hacer el bien Señor hoy pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima María para que ella nos asista en esta tarea para que ella nos permita reconocerte en esos momentos cotidianos de nuestra vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adorémosle himno una clara voz resuena que las tinieblas repudia el sueño pesado ahuyéntase Cristo en el cielo fulgura despierte el alma adormida y sus torpezas sacuda que para borrar los males un astro nuevo relumbra de arriba llega el Cordero que ha de lavar nuestras culpas con lágrimas imploremos el perdón que nos depura porque en su nueva venida que aterroriza y conturba no tenga que castigarnos mas con piedad no sacuda al Padre eterno la gloria lo or al Hijo en la altura y al Espíritu Paráclito por siempre alabanza suma amén antífona 1 alegra el alma de tu siervo pues levanto pues levanto mi alma hacia ti Señor inclina tu oído Señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi Dios piedad de mi Señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú Señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses Señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia Señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único Dios enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón Dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo Dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes es atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú Señor Dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú Señor me ayudas y consuelas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti Señor antífona 2 dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud los lejanos escuchad lo que he hecho los cercanos reconoced mi fuerza temen en Sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos ¿quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud el siguiente salmo lo vamos a entonar aclamada aclamada al rey y señor nuevamente aclamada al rey y señor cantada al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclama al señor tierra entera gritad victoria toca toca la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamada al rey y señor retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos y los amén aclamada al rey y señor lectura breve mirad la virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel Dios con nosotros este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien hoy el profeta Isaías a través de esta lectura nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas que Dios es fiel a su palabra porque este anuncio que había hecho desde muchísimo tiempo atrás que Jesús naciera se cumple en la plenitud de los tiempos se cumple el que el hijo de Dios ese Dios con nosotros se encarnó de una virgen y nació para hacerse hombre para tomar la condición frágil y pequeña esta condición nuestra el Dios que todo lo ha creado el Dios que todo lo puso en orden el Dios que tiene todo sometido bajo sus pies ese Dios quiso venir a acompañarnos en nuestras alegrías a comprendernos en nuestras luchas a consolarnos en nuestras tristezas por eso hoy nos llenamos de alegría y de gozo al ver la fidelidad de nuestro Dios decimos el responsorio breve sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor el cántico evangélico lo vamos a entonar consolad consolad a mi pueblo dice el Señor vuestro Dios nuevamente consola 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 a mi pueblo dice el Señor vuestro Dios bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con vuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén consolad 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 a mi pueblo dice el Señor vuestro Dios preces Cristo palabra de Dios ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria alegres pues por la esperanza digamos quédate con nosotros Señor príncipe de la justicia y de la rectitud haz justicia a los pobres y desamparados oremos quédate con nosotros Señor tú que no juzgas por apariencias disierne quienes son los que realmente te pertenecen oremos quédate con nosotros Señor cuando vengas en una nube con gran poder y gloria haz que nos podamos mantener en pie delante de ti oremos quédate con nosotros Señor hacemos unos minutos de silencio para poner nuestras intenciones personales delante de Dios que nos podamos Pidamos a Dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ya cercana solemnidad del nacimiento de tu Hijo nos depare los auxilios que necesitamos en esta vida y nos alcance el premio de la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este día en el rezo de las laudes. Que tengan una excelente jornada.